hola qué tal amigas de cancún chanel contra punto noticias nos encontramos en el funcionamiento paseos del mar en la caminata del candidato chucho pool por el par por la alianza va por cancún el candidato acaba de llegar a seis minutos y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡A la vía! 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 Ahora, rescatemos Cancún. ¿Te gustan, güey? Sí, por dos. Ahora, vamos a asegurar más de las sanciones de los nacionales y no vamos a permitir que los participantes, los participantes, los participantes, los participantes, los participantes, los participantes. Vamos a trabajar en beneficio de las familias de las conferencias. Es ahora. ¡Rescatemos Cancún! Sí, la mamá la había atendido. ¡Vamos, la mamá! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, maravillosos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuáles son las preguntas para ver si nos pueden contestar? ¿A qué condición representa? Bueno, primero que nada, un segundo cuadratín. Yo tengo una candidatura común que va... Solamente acércate el micrófono después de hacer las preguntas. ¿De dónde eres y cuánto tiempo ya tienes estando aquí en este municipio? Soy originario de Campeche, allá nací, pero ya llevo 40 años de vivir aquí en el municipio de Benito. ¿Cuál es específicamente en Cancún? Platícanos de tu gran familia. Bueno, mi familia es el motor que siempre ha sido factor importante para mí. Sobre todo mi padre, mi madre, mis hermanos. El valor fundamental fue la honestidad, la transparencia, la lealtad. Y como dicen, así te ganas el respeto. El respeto no se pide, se gana. Y sobre todo, ya llevo un matrimonio de 27 años con un hijo de 23 años. Mi esposa Leisley Ávila siempre ha sido factor fundamental de impulso para sacar adelante a mi familia. Y además, con todos los valores que ya le ha infundido, hemos logrado que mi hijo tenga una profesión ya como médico. Los años que has tenido aquí, bueno pues ya te han hecho vivir bien. ¿Qué proyecto tienes para este destino turístico? Bueno, cinco puntos muy importantes. Uno, que haya un gobierno honesto y transparente con la ciudadanía. Dos, que respete los derechos humanos y que sea con rostro humano este gobierno. Tres, regresar la paz y la tranquilidad social. Cuatro, que haya un gobierno que vaya de acuerdo a la ecología y con el medio ambiente. Cinco, que haya un gobierno que se preocupe por la reactivación económica en el cual en el Palacio Municipal vamos a convertirlo en un museo, presentar artes de cultura, bailes, folclor, en fin, todo lo que sea cultura y también integrado con el deporte. ¿Qué harás para reducir la violencia que ha dejado gran daño en este tiempo a Benito Cuartos? Bueno, primero que todo es hablar y en coordinación con el gobierno del estado. Si bien es cierto que el mando único lo tiene el estado, la facultad a través del 115 constitucional que nos da la constitución es responsabilidad del ayuntamiento y vamos a platicar sobre este tema con el gobernador en su momento porque ellos tienen gobierno del estado, tiene el mando único ahorita. ¿Qué harás también para poder apoyar a los microempresarios y a los empresarios que tanto han sufrido, sobre todo en la pandemia? En el caso de los microempresarios va dirigido primero a los jóvenes, a las mujeres y a los pequeños negocios. Vamos a dar microapoyos también porque son pequeños negocios para poder incentivar el consumo local y la reactivación económica en las colonias. En el caso específico de los empresarios vamos a ayudarles a la mejora regulatoria para que toda la tramitología deje de ser un vía crucis prácticamente. Algo muy importante, abriremos ocho unidades administrativas donde van a tener proximidad los empresarios a través de las unidades que vamos a poner, vamos a llamarle como subdelegaciones para que puedan hacer sus trámites pronto y expedito. ¿Por los mayores o por los adultos? Bueno, el factor fundamental para mí va a ser apoyar bastante al DIF junto con mi esposa que va a ser la presidenta honoraria para el desarrollo integral de la familia. Vamos a atender a niñas, niños, a personas con discapacidad y sobre todo a los adultos mayores. Darles el apoyo, darles el cariño, darles el amor que tanto necesitan los adultos mayores. Pero va a ser a través del DIF municipal. Esas mujeres que tanto aman y tanto también desean tener un mejor futuro, las ama de casa. ¿Qué harás por ellas? Vamos a incentivar también esos pequeños apoyos que se les va a brindar a través de la Dirección de Desarrollo Económico. Pero también a través del DIF va a haber un área especializada también para darles atención jurídica, atención psicológica, atención médica a mujeres que requieren el apoyo del DIF. Y mi esposa va a estar muy al pendiente en conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer. Y ni una menos, no debe de haber violencia, debe de haber atención y no represión hacia las mujeres. Hay que evitar lo que pasó el 9 de noviembre que atacaron a las mujeres a balazos por autorización de la autoridad municipal. Y la sangre no se borra con pintura, aunque ya borraron allá todas las pretensiones de las mujeres y las desdibujaron con pintura. Eso no soluciona, la pintura no soluciona los problemas. ¿Qué harás por los jóvenes del futuro? Por los jóvenes vamos a trabajar en dos vertientes. Uno a través de la Dirección del Deporte y otro abrir los espacios y rehabilitar los espacios deportivos. Y junto con el DIF, los jóvenes que estén en problemas en drogadicción o en alcoholismo, apoyarlos y que haya una reinserción en la vida social. Tenemos gran problema en la sociedad. ¿Y qué harás con los padres de familia? Van a haber pláticas que el DIF va a estar dando a partir de que lleguemos, apoyando a las escuelas también, pláticas para padres y sobre todo con los hijos también que son estudiantes. Por eso reitero que para mí el DIF va a ser donde vamos a regresar el rostro humano y a recomponer el tejido social. Primero, la familia. Tenemos algo muy importante. Queremos hacer mayor esfuerzo por este destino turístico. ¿Qué cambiarías para que mejore la zona turística y Cancún se vuelva más fuerte? Primero, ¿qué cambiaríamos? Que haya seguridad en el centro de Cancún. Segundo, fuera la corrupción del ayuntamiento. Vamos a sacarla de una vez, por todas. Y con el apoyo del pueblo, vamos a traer turismo al primer cuadro de la ciudad y que se reactive la economía en Cancún. Eso es lo que necesita. Empleo. Si hay seguridad, hay turismo. Si hay turismo, hay empleo. Si hay empleo, hay bienestar económico. Y si hay bienestar económico, queremos bienestar social. Es ahora. Rescatemos Cancún. Gracias. Hoy se celebró el Día Internacional de la Danza. ¿Qué proyectos tiene para los artistas del municipio? Justamente ayer tuvimos una plática con algunos integrantes de cultura y de danza folclórica. Y les estamos proponiendo que nos ayuden en la apertura de ocho unidades administrativas o parques también. Donde queremos que la cultura, la danza, que los ballets folclóricos, las escuelas que incluso dan clases de baile. Que apoyen estas unidades administrativas y ponerlo en una guía turística para que el turista pueda ir a ver esos bailables y la riqueza cultural que nosotros tenemos en Cancún. Y sobre todo en el Palacio Municipal, donde queremos que se haga y culmine con un videomapping. En Cancún hay muchas calles en mal estado. ¿Qué haría para remediarlo? Bueno, tenemos que trabajar muy fuerte en la pavimentación. Tenemos un compromiso de ver una maquinaria que pavimenta inmediatamente raspa y con la emulsión que tiene inmediatamente va compactando y va pavimentando. Ya verán la noticia con la máquina. ¿Cuál es su propuesta de su onceavo día? Hoy es sacar la corrupción del ayuntamiento. Acabar de una vez con ello. Vamos a ver que los recursos, las contribuciones que pagan los ciudadanos, vaya destinado a los servicios públicos. Pero sobre todo vamos a mejorar el marco regulatorio para que sean visibles las acciones de los servidores públicos. Y vamos a ver gente que esté vigilando el actuar del servidor público. Porque no puede ser que se enriquezcan a costilla del ciudadano. Primero es la honestidad. Debemos de ser honestos, pero sobre todo íntegros como ciudadanos. Recientemente se incendieron unas palapas en Isla Mujeres por falta de equipamiento de los bomberos. En Cancún existe de igual manera esta falta de equipamiento. ¿Cómo va a trabajar en ello? Sí, en ocho unidades administrativas que vamos a poner. Pretendemos meter más cuerpo de bomberos que pueda atender a la ciudadanía. Porque ya es grande las distancias, incluso territorialmente Cancún. Y es necesario apoyar en ese sentido junto con el cuerpo de bomberos también que estén equipados. Muchas gracias candidato. Muchas gracias a Cancún Channel. Hasta luego. Vámonos. Bueno, pues estas fueron las palabras del candidato Chucho Pórez en su caminata del fraccionamiento Paseos del Mar. Gracias. 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 Gracias.